Hola, soy Esther, YouTube Channel Manager de UNONET y técnico superior en iluminación, captación y tratamiento de la imagen. Te doy la bienvenida a esta playlist sobre los filtros de YouTube Studio para que lo lleves a la práctica en tu canal de YouTube. Esta playlist contiene video tutoriales del uso de los filtros en YouTube Studio. Aprenda a utilizar estos filtros para mejorar tu canal de YouTube, ahorrando tiempo y su gestión. ¿Qué son y para qué sirven los filtros de YouTube Studio? Filtrar por títulos y descripciones, gestionar mejor los comentarios, localizar rápido los posts de tu blog de YouTube. Empezamos explicándote para qué sirven los filtros en YouTube Studio, una opción que te va a ayudar a gestionar los vídeos que tienes en tu canal, que te ayudarán a realizar tus búsquedas más rápidamente y de manera ordenada. Continuamos con el vídeo sobre filtrar por títulos y descripciones en YouTube Studio. Filtrar la búsqueda de tus vídeos por título y descripción desde YouTube Studio te va a ayudar a localizar tus vídeos y ahorrar tiempo buscándolos. También te hablo de cómo gestionar mejor los comentarios de YouTube en el siguiente vídeo. Y por último y para finalizar con esta playlist, en el último vídeo hablamos de cómo localizar rápido los posts de tu blog de YouTube. En este vídeo te explicamos la manera de agilizar los comentarios de tus vídeos a la hora de responderlos utilizando los filtros de YouTube Studio. Puedes acceder a ellos a través de la pestaña de comentarios en YouTube Studio y en la zona de filtrar te aparecerán varias opciones, las cuales te explicamos en ese vídeo. Utiliza los filtros de YouTube Studio y agiliza tus tareas relacionadas con tus vídeos. Recuerda que tienes esta playlist en esta tarjeta, en la pantalla final, descripción y en el comentario destacado. Seguro que te interesa alguno o todos estos vídeos porque te van a ayudar a gestionar tu canal ahorrando tiempo. Entra y comienza a verlos. Espero que estos vídeos te ayuden a mejorar la gestión de tu canal de YouTube. No olvides seguir los vídeos temáticos de esta serie y suscribirte al canal de UNOLED para ser de los primeros en conocer los nuevos vídeos que publicamos. Nos vemos en el siguiente vídeo.